Me pasaba con una manía que formaba parte de mi vida pero ella se hacía derrogar y me volvía a estimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un brazo a la manía pensando lo que se rompería y la tormenta me lleve cuando me dijo que jamás, 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 jamás ella de mí se alejaría Me haría lo que no quería, te andabas haciendo la mula pero ya sabía que era mío y a tu corazón, tu corazón, tu corazón y que algún día no me lo daría Me pasaba con una manía que formaba parte de mi vida pero ella se hacía derrogar y me volvía a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un brazo a la manía que sentó lo que se rompería y a tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón y que algún día no me lo daría Y a tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Tú me lo darías Nadia lo que no quería Que andabas haciendo la gula Pero ya sabía que era mío Ya su corazón, corazón, corazón Y que algo volvía Tú me lo darías Cuatro, cinco, cinco, cinco Y el pecho de la ciudad Sin culpa se echamos un paso Y yo me aventaba una de montanas A dos cuales me venían Que se miran unos chulas Ya dije a mi camarada Que la cabana viene en la puta De noventa mil Y vamos ocurriendo en este güey Sentíamos la dinamina Por la velocidad del escaneí Y que se ve todo más Y mi camarada Para relajarse Para relajarse Arriba boca Arriba boca Arriba boca Arriba boca Arriba boca ¡Suscríbete al canal!